Atención Colombia y el domo entero, le tengo la mamá de las entradas, para un buen asado y familia, una tremenda salchicha parrillera con todo el estilo de uff, que delicia, esta receta está facilita y deliciosa, lo que tenéis que hacer es conseguir una salchicha parrillera de estas igualitas a las que estáis viendo en pantalla, que son más largas que una deuda a pago diario, llámate a la mujer de Popeye, o bien sea al aceite de oliva porque la vamos a broncear del snacky one y del snacky two, del lado A y del lado B, mientras queda bronceadita como cachaca en playa, vamos a hacer del otro lado del charco un hogado, con las verduras que te encajen la gana, ¿por qué? porque la cocines ya tú, papi yo usé la básica, ajo, cebollín, cebolla blanca, tomate y de una vez le voy encajando los coloretes, sal y pimienta al togo, como dice el cacique, menéalo, menéalo, ahora viene un buen chorro de H2O o jugo de tubería para que ablande la verdura, y mientras tanto vamos revisando las salchichirris, cuando esté lista de un lado, la volteamos para el otro, la idea es que te quede como el CD de Shakira, dorado, ya la verdura blandó, ahora tienes que tirarle un chorrado de salsa de tomate, para que sientas el meque, ya el hogado al ratico va esta tolis, cuidado que comienza la plomera de queso mozzarella, encima de la salchicha parrillera, tapa, para que se derrita derretidamente, mira que belleza, y listo, prácticamente la receta está lista, sácate la salchicha parrillera con ese queso que estira, mira que cosa tan loca, encima, la vas a embadurnar del hogado, échale tu hogado encima, y te va a ir preparando porque tenéis que fritar dos huevos, sí señor, dos embriones de gallina, y me los vaya acomodando ahí encima, que se vea bonita la vuelta, tú sabes que esta es una entrada, antes de la nécar, antes del azar, repite conmigo, llámate a Sila, que estaba en el qué, en el antro, échale cilantro encima, para decorar, papi, conviértete en decorador profesional, en el caviar de gallina, tú decides si deja la yema blandita o dura, a mí me gusta blandita porque le aporta cremosidad y jugosidad a esta tremenda receta, pero como la cocina es tuya, es ya tú, tú haces lo que te encaje la gana, el resultado de esta receta es estopante esplendoroso, apropoteico, inconmensurable, una vaina adulta, ¡encajatelo!